¡Está de castigo! ¡Estamos en la calle! Nos han despedido, no tenemos trabajo, a partir del lunes no tenemos a dónde ir. Con pancartas y alzando su voz de protesta, desfilaron por la avenida Arequipa más de 2.000 empleados, Cascovit, cuyos contratos finalizan el próximo domingo 31 de julio. Venido de todas partes del Perú, nos informa. De Cajamarca, de Jaén, de Ica, de Piura, de Pisco, nosotros somos de la región Callao. Nosotros somos del Hospital Santa Rosa, manifestándonos durante dos años trabajando en la UCI en los diferentes servicios del Hospital Santa Rosa. Pese a que se anunció en múltiples ocasiones que este personal sería integrado a un régimen de casta regular, las autoridades siguen buscando el presupuesto para cubrir las necesidades de los más de 59.000 trabajadores. Lo que queremos es que Castillo firme la autógrafa para que nosotros podamos pasar a un casta regular. Eso es lo que exigimos todos. Primera, segunda, tercera línea y ahora estamos despedidos, estamos en la calle. Por su parte, el MinSA emitió un comunicado en el que se lee que de acuerdo al decreto de urgencia 018-2022, los contratos concluyen el próximo 31 de julio. En el segundo punto se refiere que el Ejecutivo y Legislativo vienen gestionando un marco legal que permita la asignación de recursos financieros para la contratación de 59.000 personas bajo la modalidad casta regular. Que sea caballero de Castillo y que nos firme, queremos hoy, hoy día que nos firme. ¿Quieres celebrar este 28 de julio para ustedes? No tenemos nada que celebrar, estamos desempleados, estamos en la calle. No hay nada que celebrar, nada, estamos despedidos, nuestras familias, ahora nosotros que somos héroes, ahora olvidados. Fueron vitales en primera línea de batalla contra la COVID durante la etapa más difícil de la pandemia. Ahora aseguran ser ignorados por las autoridades y esperan una pronta solución a su reclamo.